¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien, amarillo! Caragón, opción A. Opción B, Anette Michel, que la tuvimos el día de ayer. Opción C, Edith González. Tengo mis dudas. Manos arriba, manos arriba. Deme su billetera, señor. Vamos, respondan en tres, dos, uno. ¡Ahora! ¡Bien, Pepe Pelos! ¿Quién fue? ¿Angeli Caragón? Sí, coño. Pues sí. Se la perría todas las noches. Está buenísima. Yo no fui a la escuela, pero me aventé todas las telenovelas. ¿Cuál era tu telenovela favorita? Azul Tequila, pues ahí salía yo. ¿Cuál es el mejor programa de televisión azteca, Azteca 1? Todo un show y entre risas. ¡Eso! Vamos con la que sigue, historia, 500 puntos. Esta es la última pregunta. Y 500 puntos, ¿eh? Ojo, que vaya a responder correcto. ¿Cómo se llamó el militar más famoso de Francia? ¿Habrá sido Charles de Guyet? ¿Habrá sido Luis Philippe o habrá sido Napoleón Bonaparte? ¿De Tim Marín? ¿De dónde? Ah, ya. De Bonaparte, ¿ok? ¿De qué parte me dijo? De Francia, Francia. De 3, 2, 1, respondan. ¡No, hombre, te ganó! ¡Sí! ¡Sí, señor, Tony Mendoza! ¿Usted dice que es Napoleón Bonaparte? ¡La respuesta es correcta, señor! ¡Tenemos a un inteligente ganador! Y tenemos a alguien que le echó muchas ganitas en el juego. ¡Eso! No se ponga triste, no se ponga triste, te voy a dar la corona. Te voy a saberlo todo el día de hoy. Mientras podemos decir que no se pierdan entre risas por el 7.2, ahí estamos. Está divertidísimo. Aparte del gran elenco, ¿verdad, amigo? Sí, ahí está Pepe Pelo, Tony Mendoza. Guarachini, Guarachón, 7.2. Sí, soy cabezón, soy cabezón. Gracias por estar aquí. No se pueden perder su show. Gracias por ver el video.